El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tiene en las próximas elecciones de Puebla una nueva oportunidad de demostrar a sus adversarios que es un partido de verdadera izquierda liberal, y esto podría lograrse si la candidatura la logra el senador Alejandro Armenta Mier. Según una columna publicada en SDP Noticias, de acuerdo con el escrito, Morena debe demostrar que no es el partido corporativo, clayentelar, centralista y autoritario, heredero de las viejas prácticas del PRI, sino que es una institución abierta a sus militantes y a los mejores hombres. Asimismo, explica que Morena tiene el deber moral e institucional de escuchar a sus militantes como es el caso de Alejandro Armenta, quien busca la candidatura, esto independientemente de si el exaspirante, Miguel Ángel Barbosa, es bien visto o no entre la militancia del partido y entre los sin partido. Y es que, pese a que Morena cuenta con gran parte del poder en México, es decir, la presidencia, la mayoría en el Congreso de la Unión y la opinión pública de su lado, la prueba de fuego será durante el siguiente proceso electoral. Parte del escrito dice, la, elección, de Puebla pues será su verdadera prueba de fuego, en la que se medirá hasta donde llega el compromiso de Morena con los valores de libertad y transparencia que desde la oposición defendió con ahínco, de la mano de AMLO, voy por el reto que es Puebla. ¿Alejandro Armenta qué dice Armenta? Recientemente, Alejandro Armenta señaló, en entrevista con Televisa, que buscará contender en la próxima elección extraordinaria de gobernador en Puebla, por lo que pedirá el respaldo de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, Morena, Partido del Trabajo, PT, y Encuentro Social, PES. Consideró que una vez pasado este proceso y siendo respetuoso abonando a la unidad es la hora de definir mi participación política y lo hago con madurez y prudencia, foto, Alejandro Armenta con información de SDP Noticias Televisa Puebla y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.